Muy bien, son las 8 horas y 17 minutos. En este martes 26 de noviembre del 2024 le damos la bienvenida a Verónica Abad, vicepresidenta de la República, en nuestro bloque de entrevistas. Vicepresidenta, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Qué gusto poder estar con ustedes. Muy buenos días al pueblo guayaquileño. Muchas gracias también. Encantada estar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo aquí en Unoticias, vicepresidenta. Cuéntenos, la audiencia programada para este miércoles 27 se difirió finalmente para el viernes próximo, 29 de noviembre, porque la sala de la unidad judicial de familia, mujer, niñas y adolescencia, esto en Quito, no cuenta con el aforo necesario por la cantidad de amicus curiae que se sumaron al caso suyo. ¿Cómo se va desarrollando esta situación? Cuéntenos. La escuchamos. Así es. Es correcto, Javier, lo que usted dice. El día de ayer recibimos este anuncio por parte del juzgado y, bueno, estamos esperando que el día viernes 29 podamos estar pendientes, asimismo, todo el Ecuador, ¿no? Es una cosa real lo que usted dice, la cantidad de amicus curiae que hay para defender esta causa, porque entendemos que la causa que estamos nosotros en este instante, los ecuatorianos preocupados, es en realidad por el país. Y esto demuestra que el pueblo ecuatoriano es responsable con lo que está ocurriendo y lo que está altamente preocupado, no solamente ya nacional, ha trascendido los límites, es decir, la parte internacional también está sobre este caso, lo cual tenemos que estar muy pendientes, que es lo que pasa el día 29. Ante todo esto, usted y su defensa ya ha presentado esta acción de protección, ¿no? Lo sabe todo el Ecuador. Busca que la jueza declare la vulneración de derechos y se archive la resolución del Ministerio de Trabajo a través de la que se le suspendió por 150 días ante un supuesto abandono injustificado del trabajo. Pero cuéntenos un poco la cronología de toda esta situación. Si bien es cierto, usted en las distintas entrevistas que ha brindado vicepresidenta, menciona a día de hoy que todavía no sabe cuál es el problema de fondo que tiene con el presidente Daniel Novoa. Pero lo que se ha mencionado es que el presidente ha perdido ya el horizonte y que es un totalitario. Los hechos lo dicen, ¿no es cierto? Lo que estamos mirando son actos dictatoriales totalmente y lo que estamos esperando es justamente defender la libertad, el Estado de Derecho, la Constitución, la base fundamental de nuestra República. Es decir, si hemos avanzado 200 años, esto prácticamente nos va a retroceder a eso. Aunque nosotros cada día estamos preocupados porque estos problemas graves que deben solucionarse, como es la estabilidad también económica, la seguridad, la crisis energética, el desempleo, la salud, la infraestructura vial. Es decir, la justicia, lejos de la intervención del Ejecutivo, estamos atentando hacia la democracia. La garantía de la voluntad del pueblo está en peligro. Eso es lo que nos están diciendo en este momento a los ecuatorianos, lo cual prácticamente la libertad de elegir y de ser elegidos también sería dañada en este momento y con estas acciones del actual presidente, ¿no? Lo cual es lamentable porque asimismo, como he dicho varias veces, siempre estamos dispuestos a dialogar. Hemos estado constantemente llamando a un diálogo para su reflexión, para que considere que lo que está aconteciendo está llevando al país a un declive social, a un declive internacional, en donde la seguridad jurídica nos está dañando completamente, sobre todo cuando hablamos de desarrollo y productividad. ¿Quién quiere mirar al Ecuador en esta inestabilidad? Y esto es lo que ha demostrado la Cumbre Euroamericana, es decir, el rechazo de los países internacionales ante la inseguridad y la crisis política que se está viviendo. Ahora, vicepresidenta, usted ha tenido tiempo, usted habla de diálogo, para poder hacerlo con el Ministerio del Trabajo o quizás se ha podido reunir o ha intentado un diálogo también con la vicepresidenta encargada por parte de Daniel Novoa, Zaira Moya o incluso con la vicepresidenciable María José Pinto. Mire, ¿qué sentido tiene poder hablar cuando no existe otra vicepresidenta? Vamos a aclarar al pueblo ecuatoriano. Existe una persona colocada por una persona que ha roto la constitución, que está dañando la constitución. Es una persona subrogante puesta, una funcionaria pública que está ocupando el lugar de una vicepresidenta constitucional elegida por los ecuatorianos. Por lo tanto, no tenemos nada que hablar. No hay nada que hablar con una candidata que ha hecho silencio de un ataque violento, de un ataque que es claramente fragrante y conocido por el país y el mundo, que podemos hablar. Nuestro llamado es al presidente de la República y lo cual no hemos recibido una respuesta hasta este momento. Con la ministra de Trabajo se han montado mesas de trabajo todo el tiempo para hacerle de ver que está equivocada, está errada. Las mesas de trabajo que por un mes completo se les hizo de ver que el envío mío a Turquía no estaba correcto. Es ilegal, es ilegítimo las cosas que ellos quisieron que haga la vicepresidencia, el firmar documentación para justificar un envío que no tiene justificación, que no tiene fundamento, que no tiene estudio técnico para dar y rendir cuentas a los ecuatorianos. ¿Por qué razón me tenían que enviar a Turquía? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a obtener con Turquía? Aclárenos algo, ¿no? La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la escuchaba atentamente, se pronunciaba hace algunos días y hablaba sobre la suspensión suya, ¿no? mencionaba que usted no está inhabilitada políticamente y aclaró que enfrenta una suspensión laboral. ¿Qué hay que decir al respecto? Que no es cierto. Recordemos que la ministra apuntó directamente a mi destitución. Eso es lo que habló directamente por supuestamente un castigo que no se ha dado, un incumplimiento que nunca se dio y no es cierto que yo llegué tarde y de que por eso me están castigando. No es cierto. Y eso tiene que demostrarse en los juzgados. Eso tiene que demostrarse a través de las pruebas que en la audiencia del sumario administrativo no existe prueba alguna. Y eso es lo que tiene que ver en este momento una jueza que se ha puesto la documentación frente a ella. La ministra continúa mintiendo, diciendo que yo he sido quien he pedido que vaya a Turquía. No hay, no existe y por esa razón ella no asiste a una asamblea nacional donde fue convocada. Quien, aclaremos, es mi juez natural. Es la asamblea. No es una ministra. Peor, una subalterna de la subalterna. ¿De acuerdo? Entonces los ecuatorianos tenemos que estar muy claros de qué es lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Que no estoy suspendida. ¿Qué es eso? Imagínense, yo llegué el día miércoles a hacer agenda al despacho vicepresidencial como me corresponde de acuerdo a la legalidad y la legitimidad que me dio el pueblo ecuatoriano y resulta ser que encontré desplegado 60 militares, piquetes, unas vallas impidiendo mi entrada a mi despacho presidencial en donde están mis cosas incluso. ¿A qué se refiere entonces la canciller que no he perdido mis derechos políticos y peor, lo que el pueblo ecuatoriano me otorgó en urnas? Usted ha mencionado también que casi se encuentra encerrada, encadenada, pero, y hablado de persecución del gobierno de Daniel Novoa, vicepresidenta Abad, y esto de cara a las elecciones de febrero del 2025, pero le pregunto desde su perspectiva, ¿qué teme Novoa? ¿A qué le tiene miedo a esta situación de que usted llegue a la presidencia por la campaña que le corresponda hacer a él? La vicepresidenta siempre ha dicho, va a impulsar el respeto a las elecciones justas y a la sagrada voluntad del pueblo ecuatoriano, la garantía de un proceso en paz y equitativo para todos los candidatos. Yo también me hago esa pregunta, mi estimado Javier, ¿a qué le teme el presidente Novoa? ¿Al desastre de su propia gestión? ¿A un equipo incapaz de solucionar los problemas del pueblo? En realidad nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que está pasando, porque a esta altura en realidad no sabemos a qué le teme el presidente por llegar y que se dé la sucesión, el orden constitucional que señala nuestra sagrada constitución. Por lo cual nosotros también nos hacemos esa pregunta, ¿no es cierto? Porque a esta altura con lo que está pasando, y desde que llegué tengo un ataque mayor todavía, una persecución mayor todavía, en donde el día de ayer, de manera tan descarada, usando un medio de comunicación público, los periodistas orquestados, hablando de una mentira gigante, esto les va a caer una consecuencia penal muy grande, porque no puede ser posible que hablen de la honra de una vicepresidenta y de su familia, de su hijo, de la manera más descarada. Esto ya no tiene nombre. ¿Qué le pasa al presidente de la República? El tener que usar los recursos de los ecuatorianos. ¿Usted sabe lo que significa pagar esa noticia de los periodistas del día de ayer en la noche para anunciar al pueblo ecuatoriano que tiene una presidente corrupta, que tiene una vicepresidenta y un hijo corrupto? Esto tiene que parar. Por supuesto que es una persecución. Y es fragante ante todo el pueblo ecuatoriano y aún hasta los ojos internacionales. ¿Qué teme el presidente? ¿A qué le tiene miedo? ¿A que descubramos los malos tratos que está haciendo para el pueblo ecuatoriano? Créame que cada vez más dudo de lo que están haciendo con el pueblo ecuatoriano y sus contratos, que eso sí vamos a tener que revisar. Y desde ya se lo digo al pueblo ecuatoriano. Bien, presidenta. Buen día. Le saluda Valeria Gómez. Y si bien usted ha mencionado que el presidente Daniel Novoa realiza acciones dictatoriales, y en caso de que la Corte Constitucional rechace esta sanción y por lo tanto quede anulada, ¿considera que Novoa y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo acatará lo sentenciado por la Corte? Tiene que. Tiene que hacerlo. O si no, se está declarando un dictador. O sea, tomando en cuenta... Y de acuerdo a... A ver, perdón, Valeria. Tomando en cuenta, y lo menciona, vicepresidenta, que, bueno, esa sanción no es parte de la Constitución, ¿no? Varios expertos analizaban lo ocurrido y señalaban que la única forma que una vicepresidenta o cualquier autoridad que fue escogida por el pueblo ecuatoriano puede ser sancionada mediante la Asamblea Nacional y ese no es el caso. Entonces, tomando en cuenta que ya existe este precedente en donde el gobierno como tal no acató la Constitución, por eso le pregunto, ¿existe la posibilidad de que en esta ocasión y en el caso de que la Corte Constitucional rechace esta sanción y queda anulada, el presidente realmente acatará esto? Tiene que hacerlo, estimada Valeria, porque vuelvo a repetirlo, si no acata a una distancia más alta que es la Corte Constitucional, aquella que puede colocar orden, claridad hacia las normas, hacia las leyes de nuestra Constitución, ya que a la Asamblea prácticamente no le ha hecho caso. De hecho, la Asamblea, recordemos a los ecuatorianos, que rechazó este sumario administrativo y su sentencia de los 150 días y aún más todavía desconoce la persona que está ahí usurpando, porque de acuerdo al Código Penal está usurpando las funciones dentro de una vicepresidencia, por lo cual esto los ecuatorianos tenemos que poner en alto riesgo ya. Estamos hablando de un atentado a la libertad, a la democracia directamente, en caso de que no haga, no responda, no obedezca a lo que la Corte Constitucional, y ya pues de hecho la misma ley lo dice. Y por otro lado, vicepresidenta, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, se pronunció sobre su caso, ella fue cuestionada respecto a la violencia política de género de la que usted es víctima, y no solo ahora usted lo califica así, sino también asambleístas, parte de la ciudadanía del pueblo ecuatoriano y por supuesto también expertos, y sin embargo la ministra Arianna Tanca señaló que no es su competencia, que ella no puede fiscalizar dentro de la función ejecutiva, e incluso ella nunca sostuvo que es un caso de violencia política de género, sino simplemente es una sanción. ¿Qué podemos esperar de una ministra que se burla de su vicepresidenta? Empecemos por eso. ¿Qué podemos esperar de una persona, de una ministra, que por muy lejano no ha sido capaz de poder resolver en realidad la violencia de las mujeres en el Ecuador? Y hablo de acuerdo a los datos que da cuánto la violencia cada vez es mayor en el Ecuador. No existe una cifra en la que veamos una respuesta hacia las mujeres. Altamente cuestionada su trabajo, altamente cuestionada un ministerio de la mujer que absorbe un presupuesto significativo del Estado para yo no sé qué cosa, y de pronto a ella se le ocurre que estando las mujeres fuera del Ecuador ya dejamos de ser ecuatoriana. Esta realidad es muy vergonzosa la respuesta que el día de ayer la ministra ha dado. Es decir, yo dejo de ser ecuatoriana por estar fuera. Una vicepresidenta deja de ser ecuatoriana y deja de ser vicepresidenta por estar fuera. En realidad es bochornoso escuchar a una persona que se supone que debe estar para proteger a las mujeres y sus derechos, los derechos humanos de las mujeres. Ella no ha sido capaz. Y fue aún reclamada, recordemos esto a los ecuatorianos, en días pasados, en el examen de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Se le fue llamada la atención por lo que está ocurriendo en el Ecuador y tampoco dio respuesta. En esa mesa de comisión le preguntaron por el caso de la vicepresidenta Verónica va directamente a ella y no fue capaz de responder. En realidad no me sorprende nada de este gobierno. Obviamente sabemos que lo que procuran con la vicepresidenta en este momento es destruirle. Ya ni siquiera es arrollar los derechos, sino destruir todo lo que se está haciendo cada vez más. Y va esto a subir, va a subir de tono. Porque lo que estoy viendo desde ayer noche, con lo que lo acabo de decir, que descaradamente pueden hablar de la honra de una persona sin ninguna prueba, porque simplemente están, yo creo que, muy asalariados desde TC Televisión. Una pena. Y esto se va a tener a las consecuencias penales. Vicepresidenta, y dentro del mismo marco, respecto a la violencia política de género, usted ha denunciado al presidente Daniel Novoa y también a otros funcionarios del gobierno ante el TSE por este presunto delito. ¿Cuál es el estado de esta denuncia? Estamos en espera, primeramente, de la sentencia de la denuncia, porque no hemos sabido nada del juez. Fue una audiencia de 13 horas que duró, con todo el reglamento, en donde finalmente las partes denunciadas a quienes exigimos que revean, exigimos disculpas públicas, exigimos que reconozcan esta violencia política de género, donde no se pide la destitución del presidente, sino más bien que hagan un acto de reflexión a lo que está pasando y que vuelva a su cauce normal el cargo de la vicepresidenta. Sin embargo, ellos se acogieron al silencio por no tener y cómo debatir las pruebas flagrantes que se presentó en esa audiencia. Vicepresidenta, le saluda Javier Méndez nuevamente. Constitucionalistas rechazan la suspensión impuesta a usted. Lo han dicho aquí mismo en este noticiero. varios especialistas en derecho consideran que la sanción de cinco meses contra usted atenta contra la Constitución. Pero le pregunto, ¿usted tiene algún tipo de esperanza de que esta decisión a favor suya llegue antes del 5 de enero, cuando usted debería asumir el poder? Y le hablo de una justicia como la nuestra, que sabemos cómo muchas veces ha estado maniatada, manipulada. Vicepresidenta. Sin duda alguna, la justicia, Javier, está coaptada. Hay jueces temerosos, hay jueces que están siendo presionados. Esto es claro, tanto en el TCE, tanto en las cortes que tenemos en este momento. La primera acción de protección que nos fue negada es el más claro ejemplo de que a pesar de que sabe la jueza de que están irrumpiendo la Constitución y que una ministra no tiene las funciones, eso dice la sentencia, a pesar de eso. Sin embargo, nos negó. Se ve claro y es evidente la presión que tienen y yo siempre hago un llamado a los jueces. Por favor, denuncie si usted está presionado. O si no, simplemente retírese del caso. Pero no haga daño a la institucionalidad del Ecuador. Por favor, jueces, no hagan daño, no sean parte de este desmembramiento que estamos teniendo dentro de nuestro Estado de Derecho. Ustedes son los llamados a garantizar esta paz de los ecuatorianos porque sin justicia no tenemos paz y no va a haber paz en el pueblo ecuatoriano si ustedes no son conscientes. Tiene la posibilidad la jueza en este momento de la historia del país en sus manos. Esto es una inmensa responsabilidad que tiene la jueza en sus manos para el día viernes que se está gestando dentro de eso. Por favor, yo llamo la reflexión a la jueza, llamo la reflexión aún a las partes que están involucradas para poder rescatar a nuestro país de lo que está aconteciendo, Javier. Esto además ha abierto el debate sobre cuán machista es la política en nuestro país, vicepresidenta. Su situación junto con el de ya hace algunos años de Rosalía Arteaga, además también Cuencana, ha abierto este debate. Pero le pregunto, ¿no? Varios errores, varias equivocaciones se han demostrado desde el gobierno, pero ¿en qué se ha equivocado Verónica Abad en todo este tiempo como vicepresidenta? Mi gran error ha sido confiar en una persona que luego quitó todo compromiso de la mesa. Ese fue mi gran error. Creer que todavía tenemos líderes que prometen y luego no cumplen. En realidad, ese ha sido mi gran error. Lo cual, mi permanencia hasta este momento de una manera fuerte, resiliente, es porque tengo una responsabilidad inmensa con el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano me eligió por algo y yo estaré hasta las últimas consecuencias para cumplir lo que les prometí al pueblo ecuatoriano. Eso fue lo que dije en el instante que salí del Ecuador y lo vuelvo a repetir, aún en mitad de toda la violencia, en mitad de todo el hostigamiento en todo lo que tengo, aún personal y familiarmente, Javier. No voy a desistir. No voy a hacer caso a lo que dice la señora Jacome de renunciar. No, esto no es, porque esto es una causa de las mujeres. Hoy en día es retroceder más de 100 años de lo que hizo Matilde Hidalgo a recuperar nuestro puesto democrático en el poder de la decisión de un voto para poder decidir sobre nuestro país. El ejercicio de la mujer en la política tiene que ser reconocido. No va a retroceder y no podemos retroceder. Porque quiere decir que nos están anulando a las mujeres en el sentido político. Y eso, al menos de mi parte, en la historia que queda escrito, de que he peleado hasta el último por resistirme a lo que está aconteciendo contra las mujeres. Vicepresidenta Abad, paralelo a esto también está el caso Nene. El caso Nene. Usted ha dicho que todo esto es una construcción. Ahora, ¿cómo es esta situación a día de hoy? ¿Su hijo fue llamado ya a juicio en un proceso judicial por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia? Sí, sabemos de que el proceso continúa. Los jueces están mirando. La audiencia que fue pública en días pasados lo demuestra. Que las pruebas aún periciales que mostraron dentro de la audiencia no tienen ninguna aprobación. No tienen la suficiente fuerza para decir que son pruebas de lo que le culpan a Sebastián, ¿cierto? Y aún así, la jueza, porque esto yo le hablo, esto fue público, esto fue ante medios de comunicación, ¿cierto? Dijo que les llamaban a juicio. Ahora, esto es claro. La construcción de lo que le hicieron a mi hijo, la canallada que le hicieron a mi hijo al allanar su casa y de paso enviarlo a la roca, un daño irreparable que le han hecho a un joven profesional de esta nación, lo que han hecho es dejar un precedente de que los jóvenes, que los jóvenes que quieren hacer patria no tienen oportunidad y cuando quieren hacerla, cuando quieren levantarse, tenemos casos como estos. ¿Qué es lo que ellos quisieron? únicamente a través de ese caso poder llegar a mí y hacer lo que hizo la fiscal, cambiar súbitamente la causa para que pueda encajar ante la Asamblea Nacional y poder quitarme la inmunidad para enjuiciarme políticamente y destituirme. ¿Para qué? Para que no llegue justamente a la sucesión presidencial. Pero ante todo esto... Eso es todo lo que hicieron. Ante todo esto, vicepresidenta, también la Fiscalía General del Estado ha precisado que el tribunal acoge el pedido y llama a juicio a su hijo y a Daniel Redobrán y ha explicado que toma esta decisión luego de analizar elementos de convicción presentados durante la audiencia preparatoria de juicio. No hay elementos de convicción. ¿Cuál es el papel de la fiscalía? ¿Cómo puede decir que un perito dice de que los audios no es la voz de mi hijo, sin embargo, le llaman a juicio? ¿Qué estamos jugando? La fiscalía sabemos que en este momento está altamente cuestionada justamente por estas injusticias. ¿A quién le están pagando favores la fiscalía? Y bueno, por esa misma razón vamos a resistir lo que está pasando y por eso hago un llamamiento a la justicia porque sin justicia no vamos a tener. Javier, nosotros tenemos levantados investigaciones. Mire ahora el caso que supuestamente están investigando de los 8 millones, ahora ya 10 millones según el medio de comunicación que tenemos en Paraísos Fiscales. Nosotros presentamos la denuncia con nuestro abogado para que se pueda investigar semejante canallada y mentira que lanzaron al pueblo ecuatoriano, para que la fiscal involucre al tema internacional, a los peritos internacionales, para que ellos den fe de que esas instituciones de las que habla el periodista en la noticia ni siquiera existen, ni siquiera existen. Entonces, ¿a qué estamos jugando con la fiscalía? Daniel Redrobrán también fue asesor suyo. ¿Usted ha podido conversar con él sobre todo este caso, sobre esta investigación? Conforme a mi hijo, ellos tienen sus abogados y están haciendo la parte de su defensa. bien, vicepresidenta, muchas gracias por la entrevista, siempre da la invitación a una próxima ocasión, gracias por estar aquí en Noticias. Gracias, Javier y Valeria, siempre pendientes de ustedes, muy amables, muy buenos días, Guayaquil, gracias. Buenos días, muchas gracias a Verónica Abad, vicepresidenta de la República, 8 horas 42 minutos, regresamos enseguida.